Hola que tal, en este video les quiero enseñar como se escribir y como se pronuncia el nombre de Carlos en chino, así que empezamos Y ahora vamos a escribir el nombre de Carlos en chino, si Carlos Carlos y se pronuncia así Carlos en chino Espero que les haya gustado este video, nos vemos en el próximo video